Sibonet Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Sibonet Al amor de tu alma Pienso en ti Sibonet De mi sueño Si no hay Es la tierra de mi amor Sibonet Si no vienes Memoridades De amor Sibonet De mi sueño Te espero con ansia Mi cané Sibonet Si no vienes Si no vienes Sibonet Sibonet Si no vienes 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 Sibonet Si no vienes Si no vienes Si no vienes Si no vienes Sibonet Si no vienes Si no vienes Dil метra Si no vienes Si no vienes Si no vienes Sibonet Gracias por ver el video.